Cuando llegó aquel silencio O de que no te fueras a perder Iba buscándote en un sueño Sin duda dejaste en mí la soledad A veces pienso que nada es cierto A más de dos kilómetros de ti Sigo pintando poco a poco tus huellas Bastó conocerte un día para ser feliz Tengo un corazón que aún te espera Inquieto de besarte y poderte abrazar Nada ni nadie ha ocupado tu sitio No quiero ni pienso olvidarte jamás Ojalá comprendas cómo me siento yo Luego de largas noches de pensar en ti Esperando siempre este momento Este momento de verte y decirte que yo Que yo tampoco te he olvidado Cómo iba a serlo Si eres mi vida Lo único que entiendo es que te quiero Con tu presencia Con tu presencia Como eres tan soledad Que yo no eres tan soledad Que yo tampoco te he olvidado Que yo tampoco te he olvidado Cómo iba a serlo Si eres mi vida Lo único que entiendo es que te quiero Con tu presencia Muere esta soledad Música No creo hacerte daño Por quererte así Que yo tampoco te he olvidado Cómo iba a serlo Si eres mi vida Lo único que entiendo es que te quiero Con tu presencia No eres tan soledad Y yo tampoco te he olvidado Cómo iba a serlo Si eres mi vida Lo único que entiendo es que te quiero Con tu presencia Muere esta soledad No eres tan soledad No eres tan soledad No eres tan soledad